El 14 de mayo, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta del apóstol San Matías. Matías fue aquel hombre, discípulo del Señor, que había acompañado toda esa obra misionera de Cristo, desde el bautismo en el Jordán hasta la muerte en Jerusalén. Un hombre que, como muchos otros, había acompañado ese recorrido misionero de Cristo y podía ser verdaderamente testigo de que aquel que murió en la cruz es el mismo que ha resucitado. Bueno, este hombre vino a tomar el puesto que dejó vacío Judas Iscariote, cuando después de su traición y llevado por la desesperación, decidió quitarse la vida. ¿Qué podemos aprender para nuestra fe y para nuestra vida de Iglesia? ¿Qué podemos aprender de la elección de San Matías? Si nosotros observamos cómo se dieron las cosas, hay unas dos o tres enseñanzas que podemos aplicar. Cuando Pedro habla a los demás apóstoles, les dice, bueno, y a los demás discípulos, les dice, Judas ha traicionado. Eso está a la vista de todos. Y la gran pregunta es si esa traición de Judas arruina el plan de Dios. Porque es evidente que la elección de 12 personas, es decir, de los 12 apóstoles, tenía un propósito en la mente de Cristo. El número 12 no es un número accidental. Tampoco se trata de que Cristo estuviera pensando en las 12 primeras franquicias de su nueva propuesta religiosa. El número 12 tiene un sentido bíblico que empieza con los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Por eso se ha dicho que el número 12 es el número de Israel. Y así como Jacob tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel, así Cristo engendra, pero con otra clase de amor mucho más alto, celestial y puro, engendra a estos 12 que van a ser sus 12 apóstoles. Y estos 12, elegidos y amados por Cristo, van a ser el comienzo del nuevo pueblo. Por ejemplo, si uno de ellos, en este caso Judas Iscariote, falló, ¿quiere entonces decir que el nuevo Israel no va a funcionar? Es decir, que está condenado al fracaso. Es esa reflexión la que lleva al apóstol Pedro a decir, esto no puede suceder de esa manera. Es decir, las fallas que tenemos nosotros los seres humanos, porque siempre fallamos los humanos, las fallas que nosotros podamos tener no pueden frenar el plan de Dios. El plan de Dios, aún contando con que nosotros los seres humanos fallamos, sigue adelante. Y eso es lo que indica la elección de San Matías. Es decir, no va a ser más fuerte la traición de Judas que el plan de Dios. El plan de Dios sigue adelante, sigue adelante. Y luego, observemos en esta elección de San Matías otro dato. Cómo ellos, al hacer oración, le dicen, muéstranos Señor a quién has elegido Tú, a quién has elegido. Es decir, es Dios el que elige, es Dios el que señala a quien quiere para su servicio. Es lo mismo que nos dice la Carta a los Hebreos. Nadie se puede arrogar la dignidad del sumo sacerdocio. Yo creo que esto es interesante recordarlo, porque a veces pasa en grupos cristianos, no católicos, que se van nombrando, ellos mismos se van nombrando cosas. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, un cierto pastor protestante, que era un predicador. Después, entonces, él dijo que pertenecía a una iglesia católica, cuadrangular, ortodoxa, galáctica, no sé qué nombre raro le puso, para confundir a la gente. Lo importante es que suene la palabra católico para ver a cuántas personas logra engañar. Y después de que se nombró sacerdote, me encontré en su perfil de Facebook, no hace mucho, que ese mismo hombre, ahora ya es obispo, ya se nombró obispo. Y hay otros que incluso ya no se nombran obispos, ya se nombran apóstoles. Entonces, el apóstol tal, esa es arrogancia humana, eso es engaño, ese no es el camino de Dios. El camino del Señor lo muestra, lo que hemos leído, especialmente en la primera lectura del día de hoy. El camino del Señor es el discernimiento de aquellos que han recibido la potestad y que son los apóstoles y sus sucesores. Y después, y sobre todo, la acción del Espíritu. Es el Señor, y es el Señor a través de su iglesia quien muestra a quienes quiere para su servicio. Amemos pues a nuestra iglesia y tengamos la certeza de que ni siquiera las fallas humanas pueden impedir la grandeza y belleza del plan de Dios.